El Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución presentan ¡Halcones al Aire! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Halcones al Aire. Ya es jueves y yo como siempre agradezco el espacio que nos otorga el Instituto Estatal de Radio y Televisión del Estado de Baja California Sur. La Radio de Sud California y Canal 8. Y como siempre, ya saben, a mí me gusta mencionar que siempre estamos súper contentos de tener a un personaje también aquí de nuevo con nosotros. Porque siempre tenemos personas importantes aquí y unos personajes y personas que yo en lo personal estimo mucho. Está aquí con nosotros la licenciada Zaira Daritza Ríos Cruz. Muchísimas gracias, Aimee, por la presentación, por ese intro. Me encantó, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, está muy bueno, de verdad. Es que hay que hacerlo sentir especial. Sí, no, no. Porque si no, pues no cooperan. No, muchísimas gracias. Bueno, en esta ocasión Zaira está con nosotros por un evento que vamos a hablar ya casi al final del programa. Pero primero vamos a platicar sobre ella y sobre sus actividades aquí dentro de nuestro instituto. Zaira es subdirectora de vinculación. Correcto. Ella está adscrita a la dirección de planeación y vinculación y nos va a platicar un poquito sobre lo que hace en su trabajo. ¿Nos puedes platicar de tus funciones aquí en tu subdirección? Sí, claro que sí. Bueno, dentro de la subdirección de vinculación son distintas actividades, ¿no? Te platico rápidamente. La subdirección cuenta con tres departamentos y una coordinación. El departamento de residencias y servicio profesional, el departamento de vinculación y bueno, ¿dónde estás tú? ¿Qué te voy a contar? El departamento de difusión y consultación. Es verdad, eso lo iba a mencionar y cuando estaba armando el programa dije, ay, voy a decir que Zaira es mi jefa, Zaira es mi jefa directa. Ya he mencionado un montón de veces, viene alguien y digo, trabajamos mucho de la mano, pero en realidad si con alguien trabajo es con Zaira porque ella es mi jefa, como dices, soy parte de los departamentos que están en la subdirección. Continúa, perdón. Y sí, vamos de la mano en todo. Y también está la coordinación de actividades complementarias, ¿no? Entonces, dentro de estos distintos departamentos se llevan distintas actividades. Te platico que, por ejemplo, en el departamento de residencias y servicio profesional, como lo dice su nombre, se lleva el seguimiento de los estudiantes que están haciendo dicha actividad. En el departamento de vinculación se hace este acercamiento con el sector productivo, por ejemplo, también con el sector social. En el departamento de vinculación se lleva a cabo distintas actividades y dentro de esas actividades son los viajes de práctica, los convenios de colaboración que se firman. Esos convenios de colaboración sirven bastante tanto para el personal como para el estudiantado, ¿no? Y para también el egresado porque así le asegura de cierta manera que va a tener empleo saliendo de aquí, egresando de aquí o incluso cuando está estudiando todavía. En el departamento de difusión, pues, ¿qué te voy a contar? Llevas gran parte de lo que se hace aquí en el tecnológico, tanto como actividades, llevas redes sociales, llevas la página institucional y, bueno, proyectas al tecnológico, ¿no? Nos damos cuenta todos de lo que se hace aquí en la escuela. Y en la coordinación de actividades complementarias, los estudiantes necesitan cubrir cinco créditos para poder pasar al siguiente nivel, que es servicio social. Esos créditos se llevan con distintas actividades como atletismo, rondalla, ya dependiendo del estudiante lo que quiera hacer. Cabe mencionar que los convenios que se firman también sirven para esto, ¿no? De que el estudiante dice, bueno, yo quiero hacer karate. Se me viene a la mente. Entonces, nosotros firmamos un convenio de colaboración con la escuela de karate para que el estudiante pueda también hacer algún crédito en esa actividad. Ok. Eso es de manera general. De manera general porque, bueno, aquí en el tecnológico, perdón, tenemos cinco subdirecciones. Así es. Diferentes. Siendo vinculación una de ellas y, obviamente, cada una tiene un montón de trabajo y tienen un montón de actividades y todas son importantes y digamos que todas son primordiales. Sí, la una no trabaja sin la otra. Así es. De tal manera. Entonces, no voy a decir es la que más tiene trabajo porque, en realidad, en todas partes hay trabajo. Tenemos el departamento de difusión, que sí hay mucho trabajo. Pero, bueno, no lo estoy diciendo porque yo soy jefa de eso. Ahorita mencionaste los convenios. Así es. Eso también es muy importante. Hace poquito, de hecho, acabamos de hacer una publicación para que los estudiantes sepan cuántos convenios tenemos y cuál es la importancia de que ellos los conozcan, tanto en sector público como en sector privado. ¿Pudieras platicarnos un poquito más del objetivo de los convenios? Bueno, te platico acerca de los convenios de colaboración. Llevamos 82 firmados, son vigentes ahorita y están firmados con el sector público y el sector privado. Esos convenios son convenios de colaboración que viene acerca del servicio social. Ellos tienen la facilidad de hacer servicio social. Tienen cláusulas con respecto a las residencias para que tengan esa oportunidad. También, como te comentaba, tenemos diversos convenios con gimnasios, por ejemplo, para que aprovechen y hagan sus actividades complementarias. Incluso el personal. Tú sabes que a veces uno aquí en la oficina dices, ay, ya, necesito descansar un poquito. Entonces, pues qué mejor que vayan y se activen un poquito físicamente. Y hay como unas cláusulas que mencionan de que hay una tarifa especial para ellos. Si te mencionaba las cláusulas, digo, son bastantes, lleva muchísimo. Por eso es que, como comentabas, hiciste una publicación al respecto de que si existe alguna duda o algo. El departamento de vinculación es quien puede responder esas dudas. Entonces, los convenios están en la página institucional. Viene su alcance, viene el tipo de convenio que es. Y si tienen ya alguna duda, pues pueden pasar aquí al departamento de vinculación y puede resolver sus dudas. Sí, y ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque, como te menciono, no todos los estudiantes saben o incluso empresas que pueden colaborar con nosotros podemos firmar ese convenio. Bueno, hace poco pasó, de hecho, una chica para su proyecto de tesis. Estaba trabajando en su tesis, si te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. De ingeniería industrial. Así es. Estaba teniendo como dudas en cuanto al registro de la marca o del nombre o la patente, algo así, ¿no? Entonces, ahí fue donde le comentábamos a la jefa de la división de industrial que tenemos este convenio con una empresa que se llama Vía Empresarial. Aprovechamos el espacio para anunciarla, que se dedica a dar asesorías sobre registro de marcas. Así es. Y registro de marca, sobre todo, para englobarlo así. Entonces, ahí fue donde ella supo y creo que se pusieron en contacto o algo así. Ya no le di mucho seguimiento a ese asunto, pero no saben a veces, pues, no saben los estudiantes. Sí, a veces el alcance lo leen, pero a lo mejor no queda tan claro. Entonces, como comentabas, esta chica tuvo este acercamiento, nos comunicamos con la empresa, la empresa obviamente abierta completamente a apoyar al estudiante y ven realmente que el convenio no solamente queda como en una firma, ¿no? Sino que realmente se ejecutan y pueden llevar a cabo más actividades e incluso, por ejemplo, que la residencia dijo esta estudiante, bueno, no quiero que quede aquí nada más, sino quiero registrarla. Así es. Entonces, pues, qué padre, ¿no? Qué padre que se den esas oportunidades para los estudiantes. Sí, porque aparte valía mucho la pena el proyecto, la verdad. Sí, la verdad, buenísimo. Felicidades, ¿eh, Zuleyma? Te lo estamos mencionando porque estaba muy bien. Sí. Bueno, sí, siguiendo con el programa, continuamos continuando, dirían, bueno, eso está mal decirlo, pero así no es. Ya hablamos sobre la importancia, por ejemplo, de esto, de este convenio ya vimos, ¿no?, que está dando resultados porque se necesitó. Pero en sí, la vinculación laboral o el, digamos, la importancia de toda la subdirección, ¿cómo impactan los estudiantes? ¿Cuál es la importancia de todo el trabajo que hacemos en la subdirección? Híjole, es que resumirlo en una palabra es un poquito complicado. Realmente, realmente va de la mano con el estudiante desde que, desde incluso antes de que entre aquí. Porque uno va a las prepas, digo, porque eres parte también de esa actividad, uno va a las prepas y habla acerca de la institución, invita a los estudiantes para que vengan y conozcan cómo es el instituto, que conozcan mobiliario, que conozcan el equipo, que conozcan los colores, que conozcan también incluso a la mascota, a Chloe, que sean parte de que se enamoren del instituto, como muchos de nosotros ya estamos enamorados. Entonces, resumirlo en una palabra es poquito complicado, porque, te digo, vamos desde antes, que ellos tengan idea de qué estudiar, los traemos, que se enamoren, que conozcan, después de esto ya dicen, ah, bueno, quiero ser un halcón. Entonces, ya siendo un halcón, lo acompañamos hasta su egreso. Porque también nos encargamos, tú sabes, de la ceremonia de egreso, que es un evento bastante importante para todos. Nosotros, bueno, son varios departamentos, no todos solamente de vinculación, participamos en lo que es la ceremonia de egreso, que yo diría que es el programa, el evento más grande que tenemos en el año, donde el año pasado entregamos a la sociedad más de 200 egresados, de ingenieros y licenciados que estudiaron aquí. Ese evento, de verdad, mis respetos. Es una cosa, híjole, bárbara, ¿no? Sí. Siempre, siempre tenemos como ese pendiente de a lo mejor superar el anterior. Así es. Este año, el 12 de abril, será nuestra ceremonia de egreso, en donde aún la cantidad de egresados no estamos muy seguros, porque pues tenemos que esperarnos al siguiente semestre, pero pues va por ahí, ¿no? También la ceremonia de egreso, también nos encargamos de la campaña Difutec, que ya está a punto de iniciar en febrero del próximo año. Difutec, ya lo habíamos mencionado antes también aquí en el programa, es una campaña, digamos que es una campaña publicitaria, ¿no? Es la campaña publicitaria del Detecológico para traer matrícula a estudiantes de nuevo ingreso. Nos dedicamos a visitar escuelas y que ellos nos visiten a nosotros. Sobre todo las visitas son aquí al instituto, en donde les vamos a conocer cuál es nuestra oferta académica, las actividades complementarias, cómo son nuestras instalaciones, cómo son nuestras y nuestros estudiantes, nuestros docentes, todo eso los hacemos conocer y eso es vincular. Estamos vinculando a la parte, a nuestro, digamos, a nuestro mercado meta con lo que estamos haciendo aquí nosotros y esta parte es importante mencionarla porque es coordinación de, bueno, digamos acá el departamento de difusión, pero guiados y gestionados por la subdirección de vinculación. Entonces, esperen el próximo Difutec, pronto en tu ciudad. Ojalá, ojalá, ojalá que pudiéramos ir a todas las ciudades. Entonces, pero bueno, ya hablando un poquito, estamos a punto de cerrar el año. Sí. Estamos a punto de cerrar el año, ya estamos en diciembre, ya estamos en fechas decembrinas, se siente la Navidad, se siente Santa Claus, se siente todo esto. Y tenemos una actividad bien bonita, bien padre, que todos los años se hace algo parecido, ¿no? Así es. A veces se va cambiando el formato, a veces hacemos algo diferente. Pero este año tenemos nuestra Dulce Navidad, que nos puedes platicar de este evento tan esperado por todo el pueblo. Híjole, bueno, Dulce Navidad se va a festejar el 19, 19 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, aquí en la explanada del Tecnológico, ¿sí? Tenemos un programita ya armado, como lo dice su nombre, vamos a dar dulcecitos, vamos a invitar a toda la comunidad, tanto tecnológica como a parte de Ciudad Constitución y de donde quieran visitarnos. Las puertas están abiertas para que nos conozcan aquí al instituto y para que vean las actividades que desarrollamos. Es una de tantas, ¿no? Va a haber un programa que va a ver distintas actividades, ¿no? Va a haber una pastorela, va a haber, bueno, es que si les cuento, se va a perder como que la sorpresa, ¿no? Pero van a ser distintas actividades. Va a haber juegos para que traigan a sus niños, niñas también, y vengan los papás también para que vean cómo es el instituto, cómo es el personal y que realmente nos interesamos en todos estos valores, ¿no? En todas estas costumbres y tradiciones también. Sí, normalmente es una actividad que nos une a todos nosotros. Así es. Ya también una vez en alguna entrevista con uno de los invitados, sinceramente no me acuerdo exactamente con quién fue, estábamos mencionando de que a veces estas actividades, bueno, esta no, ¿no? Porque es un poquito más relax y convivimos y dulces y amor y paz. Pero hay veces que hay actividades donde, ¡oh! Como que nos, por ejemplo, la ceremonia de ingreso, ¿no? Nos estresamos. Nos estresamos un montón, pero también son momentos que nos unen a nosotros como compañeros. Así es. Porque somos trabajadores, pero al final terminamos siendo compañeros, hacemos amistades con ciertas personas. Entonces, esta actividad en lo particular es como la más bonita de todas. Igual como juguete. Juguete también es algo muy bonito. Te das cuenta, ¿no? Sí. Ves la sonrisa, ves las caras, ves la emoción y dices, ¡ay, no! O sea, todo vale la pena la realidad. Sí, en ese ratito. O sea, incluso también en la ceremonia cuando estás estresadísimo, pero ya que ves el final dices, ¡guau! O sea, qué impresionante todo lo que va para allá. De verdad que sí, este año fue mi primer ceremonia de ingreso. Así es, sí. Como parte de la coordinación. Como parte de la coordinación, porque llevo apenas un año en el departamento de difusión. Y, ¡hombre! ¡Uf! De verdad, no, yo casi... Yo veía la cara de Aime y decía, se me va a infartar, se me va a desmayar aquí. Sí, 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 pero ya que terminó, todo salió súper bien, todo salió muy bonito, es muy emotivo. Entonces, fue como, ¡ah! Ok, puedo hacerlo otra vez, no hay ningún problema. Me quedo otro año. De hecho, así va a ser, si no me corre. Entonces, muy padre, muy bonito. Y, bueno, regresando a Dulce Navidad. Bueno, también hay que mencionar, estamos recibiendo un donativo de dulces. Así es. Ya hemos hecho algunos. Ya nosotros, de hecho, la subdirección de vinculación entregó, bueno, y junto con planeación. Sí. Porque planeación y vinculación están como en las mismas oficinas, entonces... Así es. Es plan BIN. Es un grupo. ¡Menos yo! ¡Menos yo! Mi oficina está hasta el otro lado del mundo, pero eso, bueno, a ustedes no les interesa, pero, dato curioso, me tienen encerrada en otra parte. Es importante, mi oficina debe estar acá. Entonces, hicimos ahora nuestro aporte. También hicimos nuestra donación de dulces, por ahí voy a estar poniendo la foto. Sí. Estamos todos. Y mi representación, porque sale mi hija en la foto, no salgo yo. Y también seguimos esperando donativos. El donativo supongo va a ser hasta el 18. Sí, sí, sí. Vamos a estar recibiéndolo aquí en el instituto, en dirección. Ahí va a estar recibiendo los dulces o en la coordinación de actividades complementarias en cualquiera de los dos lugares. Vamos a estar recibiendo hasta el 18 para ese día, si son dulcecitos sueltos o es la bolsita, para irlas armando, ¿no? Y todo esto se va a entregar dentro de la misma esplanada con las distintas actividades que se van a realizar. Ok. Y es muy importante que sepan que esta actividad está abierta al público en general. O sea, pueden venir de donde gusten. El año pasado tuvimos un montón de niños bien felices, estaba Santa. Saludándolos. Porque vino Santa, obviamente vino Santa del Polo Norte, así, no vestimos a nadie. No, no. Era Santa Claus, estuvo él y había una filototota de niños recibiendo dulces y estuvo muy bonito, pero este año va a haber festival. Este año hablamos con Santa, precisamente, y Santa dijo que la verdad estaba muy ocupado, muy, muy, muy saturado, pero que, sin embargo, como es el tecnológico, va a venir. Va a ser un espacio en su agenda, con todo y los renos, y van a venir aquí al tecnológico para que traigan a sus niños, niñas, y se pongan felices de ver a Santa. Sí, eso fue lo que pasó. De hecho, hoy hablé con él porque eso me toca a mí, esa parte. No es cierto, le toca al departamento de vinculación, pero bueno, como es Santa... Hizo el conecte. Hizo el conecte. Entonces, pues ya saben, están cordialmente invitados, traigan a sus niños, vengan ustedes en familia, disfruten este espacio que nosotros estamos creando para que ustedes, una, disfruten y también nos conozcan un poquito más. Y también a la comunidad tecnológica recibimos su donación, como dijo Zaira, en dirección o en actividades complementarias con la licenciada Marcela Bojorquez, ahí podemos recibir su donación y pues denle la felicidad a un niño. Está muy padre, es muy bonito, y también ustedes como comunidad tecnológica pueden venir a disfrutar, obviamente, de este día, de esta tarde, porque es en la tarde, a las cinco de la tarde. Cinco de la tarde. En la explanada y vamos a estar esperándolos con mucho, mucho gusto. Y bueno, de esta manera cerramos esta ronda de preguntas y respuestas. Y como siempre, yo hago esto no por decir, ay, quiero quedar bien y nada, pero agradezco tu trabajo, agradezco el espacio que nos diste para venir aquí. La verdad es que ahorita, en este momento, estamos en auditoría externa y estamos como locos, todos para todas partes, pero la verdad es que, bueno, el show tiene que continuar. Así es. Ahorita, este, todavía estábamos como, pero vamos, le digo, vamos a hacer esto ahorita. Es importante que sepan sobre, sobre los eventos, sobre el trabajo que estamos haciendo aquí y sobre todo invitarlos, la importancia de invitarlos a que vengan a este, a este, a esta celebración tan bonita que estamos organizando. Y bueno, vuelvo a lo mismo, te agradezco el espacio, te agradezco el apoyo también, este, a mí, a mi departamento, que desde el día uno, ahí estoy, siempre con Saira, llego con mi libretita, pero Saira siempre en la mejor disposición y eso te lo agradezco mucho, de verdad. Dirían por ahí, es tu trabajo, pero, sí es tu trabajo, pero también la actitud y el empeño que le pones, eso ya es tuyo, ¿no? Muchísimas gracias. Y esto lo agradezco un montón. Muchísimas gracias a ti por el espacio, nos podríamos llevar horas platicando, quien nos conoce sabe perfectamente que nos podemos llevar horas, todo un día platicando, tanto de las actividades como que realizamos, que hacemos, cómo nos fue, qué vimos, qué podemos hacer, siempre pensando en qué más hacer, ¿no? A pesar de que podemos estar tan saturadas, siempre estamos pensando en qué más hacer, ¿no? Entonces nos podríamos llevar horas, eternidades, pero muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo y siempre haces que esto sea muy amén. Ay, ya sabes, ya sabes. Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Yo nunca menciono a Marcelo en la, en la, en lo, en el programa, ya lo tengo que empezar a hacer. Marcelo es la persona que nos está operando ahí en cabina y sin él esto no fuera posible, de verdad, porque yo no sé operar en la cabina, entonces, de verdad, Marcelo, muchas gracias porque siempre estás ahí, de verdad. Bueno, entonces, así terminamos el programa de hoy, nos vemos la próxima semana. Esto fue Alcones al Aire, conmigo estuvo la licenciada Zaira Daritza Ríos Cruz, yo soy M. Briceño y nos vemos en la próxima. El Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución presentaron Alcones al Aire.